Hola que tal y bienvenidos aquí a CulturaTM porque aquí en Telemedellín te ves pero también te escuchas. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio para resaltar el talento local y el día de hoy tenemos un invitado muy especial que viene a mostrarnos una de las bandas pioneras del glam acá en la ciudad de Medellín, Andy Stila. Andy, bienvenido a CulturaTM. Sandra, muchas gracias, muchas gracias a todos los que hacen parte de acá el programa, los que nos colaboran por detrás, a ti por la invitación y poder estar en este canal que no quito de la casa nunca. Bueno Andy, inicialmente contémosle a la gente que es Red Steel, que es el glam, como así, que es una de las bandas pioneras del glam, esto es un género del rock and roll, esto es qué y todavía sigue pegando fuerte acá en la ciudad de Medellín. Bueno, el género glam como género no es un género como tal, sino que se dio en los ochenta debido a estas vestimentas que ya venían desde digamos sesenta, setenta y se fueron incorporando maquillajes y modas más andróginas o andróginas. Ahí se formó lo que fue la Cultura Glam, los peinados, mucho maquillaje, pues los hombres casi siendo mujeres, ¿cierto? Por esa parte. De ahí viene lo que es el glam. Se denomina dentro de eso el hard rock o el heavy rock de la época. Aquel que llevaba el atuendo entonces venía dentro de la vertiente del glam, pero en el sonido, digamos, en cuanto al género musical, era un hard rock o un heavy rock o algo pues como por el estilo. Que venía más, como te digo, pues ya de ese trabajo del rock and roll, rock and roll que venía desde los cincuenta hacia acá. Y se volvió un poco más, digamos, más melódico y digamos un poco de esta tendencia pues suave de los ochenta. Es decir que es una tendencia musical como cercana al heavy metal, agrupaciones reconocidas como Kraken de acá de la ciudad de Medellín. Sí, claro, en parte tenemos mucho de eso, ¿cierto? Nosotros, digamos, en el disco tenemos dos, esas dos partes de red estilo, el principio y lo de ahora, que en el principio fue más heavy metal y ahora es un rock melódico, algo más, más suave, digamos, más audible, más abierto a otro público, no tanto al rockero sino a un público en general. Sí, sí, es mucho, mucho heavy metal. Tenemos bandas como Striper, que incluso son bandas pues cristianas y vienen dentro de la ola del glam. Bueno, ya conocemos a Poison, conocemos a Rad, Cinderella, bueno, bandas como por ese estilo. Todas esas bandas son de la movida ochentas o la movida Heir Meral, que era el metal del cabello o glam. Bueno, Andy se nos va adelantando un poquito a los temas porque nos está hablando de su disco. Enseguí vamos a hablar del disco porque vinimos también a conocer qué es el glam, qué es todo eso, qué es toda esta tendencia. Mucha gente por estos días que está tan de moda Strings y el Trings habla también del glam, habla también de esta tendencia de moda un poquito. Contémosle a la gente cómo así, que ustedes son una agrupación pionera del glam, acá en la ciudad de Medellín también. Bueno, pionera de la nueva ola. Nosotros nacimos en el 2008, 2009. En ese tiempo ya se estaba forjando otra vez pues digamos una ola del glam en Europa y nosotros pues con ganas de volver, no a lo básico sino a lo que nos gustaba, decidimos empezar a hacer glam cuando en Medellín pues digamos no hay un glam como tal, pues una banda definida, ya que hay muchas que hacen covers pero no tocan temas propios y no tienen un performance musical en vivo, un show que sea como diciente de lo que es el glam. Entonces digo yo pionera porque en ese tiempo pues los únicos y después de nosotros, nosotros mismos creamos otras bandas como para apoyarnos en ese mismo movimiento pues que ahora no creo que exista una. Sí, pioneros digamos de este lado del planeta, con bandas de Bogotá, con bandas de Ibagué como Trueno pues que impulsaron mucho a nosotros, en Bogotá Almadorada, bueno, en Bogotá hay una escena del glam bastante grande y allá nos hemos pegado nosotros también, Pintas y todo eso. Pero sí, digamos en Medellín y en esta parte del país somos la banda pionera de la nueva o la del glam. Bueno, cuando tú hablas y hablas de un performance, de una puesta en escena, de un vestuario, quiere decir entonces que este género o esta tendencia musical traspasa un poco justamente las notas musicales y empieza a incluir también elementos artísticos del teatro, del maquillaje. Como te decía ahora, la moda glam viene de eso, de adquirir una tendencia digamos más hacia lo femenino, pero no perdiendo pues la esencia. Con base en eso nosotros también tenemos eso porque queremos desde ahí, desde el performance, ni siquiera lo musical sino más lo teatral, mostrarle a la gente que hay algo más que hacer por la música. Se tratan de hacer shows y no solo recitales, sino un show que siempre digamos que plasmado en la mente de la gente por colores, por explosiones, por pólvora, por movimientos, por cambios de atuendo como lo hacemos nosotros en vivo, por todo esto, nosotros somos bastante, bastante coloridos y de hecho tenemos un lema desde que regresamos que es volvió la fiesta porque restir siempre ha sido eso, una fiesta. Eso quiere decir que esto es una propuesta musical que empieza a mezclar teatro, artes escénicas, en una escenografía, en un videoclip, en un montón de cosas, pero bueno, Andy vino hoy a mostrarnos su nuevo trabajo, el trabajo de Red Steel que en ese momento tienen en lanzamiento, hablemosle a la gente un poquito de este nuevo trabajo, de qué se trata, cuántos temas tiene, tiene también visualmente un trabajo de ilustración también. Bueno, sí, es nuestro primer álbum, es el hijo que más me ha costado. Es el primero de muchos, ¿no? Sí, esperemos que sea así porque fue un trabajo bastante largo, pues digamos de 12 años, de haber creado la banda pues hasta ahora, fue un trabajo de alrededor de 3 y 4 años de producción en todo, lo que fue grabación y post y todo esto que dices del arte. El arte también pues como te decía es muy enfocado a lo que hacemos, muy colorido, muy dado a lo que fueron los 80's, es una pintura pues de nosotros, muy callejera, muy de eso, muy de lo que lleva el disco también plasmado en sus canciones que es fiesta, noche. Siempre es como el lema más cercano a nosotros porque casi todo lo pensamos es en la noche. O sea, todas las canciones que yo soy bien parte del que escribe la mayoría de letras, todas las pienso es en una noche de fiesta. Entonces, de ahí parte todo, de ahí parte toda la idea del performance musical y de la claridad en el arte de este disco. Cuesta de, consta de ocho canciones que dividen la historia de Red Steel, como les decía ahora, la parte en dos porque nosotros subimos una parada de tres años y entonces ahí nos damos cuenta del proceso evolutivo musical que hemos tenido y de composición y de producción. Entonces, se puede distinguir en las ocho canciones el paso de un sonido más metalero a un sonido más melódico. Bueno, en proceso de 12 años, un proceso artístico de 12 años que se resume en canciones como Tu Pasado, Mi Derrota. Vamos a escuchar Tu Pasado, Mi Derrota un momentico justamente para que la gente se enamore de este proyecto también y vaya a escucharlo y vaya a ver este video que está en este momento en las plataformas digitales de Red Steel, donde pueden apreciar justamente todo este derroche creatividad y de arte. Bueno, hablemosle un poquito a la gente de esta canción, Tu Pasado, Mi Derrota, ¿cómo así? ¿Y cómo esta canción es una evidencia de lo que es Red Steel en sus letras, en lo que quiere expresar? Bueno, Tu Pasado, Mi Derrota es una canción a la que le apostamos en este disco en estos momentos que queríamos que fuera la canción. O sea, ya hicimos dos lanzamientos anteriores en video también, pero queríamos que esta fuera la canción oficial porque es una canción más para todos. No es tan metalera, es más soft, es una balada rock o power ballad, como la llamamos en el ámbito de los 80 y ya hicimos una grabación de un video que lanzamos hoy, hoy lo lanzamos, lo grabamos en Medellín, en Bogotá, en la Universidad Central. No sé, vivencias son vivencias mías, como te digo, la mayoría de las letras son mías y eso es una vivencia mía. Yo no soy como los otros artistas que ponen a un segundo y a este le pasó, no. A mí, las letras que hay, todas me pasaron a mí. Es eso, es una ruptura amorosa que después de que dejó de ser, se vio como era, como eso. Basados en la historia anterior del personaje, se acabó lo que había en el presente, entonces por eso ese pasado fue la derrota de este personaje. Y justamente ese pasado, las derrotas y esas historias amorosas se convierten en arte, se convierten entonces en esta pieza musical que ustedes están lanzando en este momento. Contémosle un poquito también a la gente qué matices tiene esta propuesta musical, ya que estábamos hablando un poquito de esa trascendencia que ha tenido la banda de géneros más pesados a esta canción. Bueno, matices los que queríamos. Nosotros estamos buscando llegar a un sonido, como les decía, más rock melódico, lo que conocemos en medio del rock and roll de los 80, como el Ahor, que es un sonido más, digamos, como de baladas americanas como lo conocemos, ¿cierto? Obvio, sin dejar a un lado el sonido heavy rock que siempre hemos manejado, que nos caracteriza. Esto es eso, ¿sí? Un sonido más audible, más pasivo, que lo puedes escuchar vos como rockera que sos o como si no lo fueras. Sé que es una canción que le va a gustar a mucha gente, por eso de hecho le apostamos a ella para hacer, como a recorrer los medios, porque creemos que es una canción que le puede gustar a mucha gente. Entonces, en eso estamos, trabajando en música para todo el mundo. Bueno, hay algo muy particular, hablando del rock en la ciudad de Medellín, y es cómo es trabajar por el rock de la ciudad de Medellín, porque a veces es un género que empieza a ser más invisibilizado, en tendencia con otros géneros, que empiezan a crear una industria acá muy fuerte, y cómo es trabajar, sobre todo con Red Steel, que lleva 12 años trabajando por eso. Bueno, además de esos 12 años, yo vengo trabajando, incluso no en Medellín, yo soy de un pueblo que se llama Puerto Honare, Antioquia, y desde allá vengo trabajando y desde allá fue muy duro, porque pues es un pueblo, si a veces es difícil en la ciudad, allá sí que me tocó difícil, entonces bueno, desde allá bueno, aprendí a ser guerrerito. Trabajar aquí ha sido así también, yo he sido una persona, como creo que lo notaste, canzona para conseguir las cosas. Entonces, es eso, como estar ahí siempre al pie del cañón de las cosas y mantenerlas ahí pendientes para poder trabajar. Hay gente que es muy dada, que hace las cosas como deben ser, otros pues obviarán lo que uno hace, pero no es eso, siempre he estado como muy metido en todo esto, en eventos, siempre era de los que estaba primero en un concierto, a veces hasta tres conciertos en un día. Bueno, siempre estuve ahí porque sabía que en algún momento mi proyecto también iba a estar ahí y íbamos a estar juntos, entonces ha sido más de eso, sí, de tocar puertas, de hablar, de hacer las cosas a veces solo, cuando me toca hacerlas, las hago solo, entonces es de eso, de trabajar con lo que haya y si no pues solo haciendo las cosas, que eso siempre lo he venido haciendo así. Bueno, un proyecto musical que a parecer tiene muchas cosas también de su propia historia, de su propio esmero por trabajar por el rock de Medellín, por trabajar por esta tendencia muy diferente que no es tan conocida, es muy conocida en ciertos sectores de la ciudad, pero en otros no, pero que también está muy de moda ahorita, se imponen también en la moda esas tendencias de los 80, los cabellos, los crespos, los jeans, yo por ejemplo veo actualmente la gente con unas tendencias de la moda de los 80, pero mejor dicho, Andy, escuchemos nuevamente otro pedacito de Red Steel justamente para que enamoremos a nuestros televidentes y vayan a buscar en las redes sociales, porque ya les vamos a decir las redes sociales para que vean toda esa propuesta musical de Red Steel y de Andy Steel que nos acompañan hoy acá en Cultura TM. Bueno, Andy, hablemosle a la gente de esas plataformas digitales, de esas redes sociales, donde la gente puede ir a ver todas estas propuestas musicales de Red Steel, pero también ir a conseguir este hijo, el primogénito de Red Steel. Bueno, Red Steel, en Instagram estamos como Red Steel Heavy Glam, en Facebook como Red Steel Glam Rock y no sé, en YouTube pueden buscar como Red Steel Medellín, que ahí aparece la página y hay otras donde están, hay mucho material pues de la banda que he subido pues personalmente, pues da parte pues del perfil original de la banda. Y ahí pueden encontrar todo, 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 todo y nos escriben para lo del disco. Bueno, sí, este disco, Volvió a la Fiesta Glam Rock Medellín, lo consiguen ahí pero también donde más, en algunas tiendas especializadas de rock and roll acá en la ciudad de Medellín, o en el bar del Amigo en el centro, o directamente con Andy Steel para que les firme este disco. Así es, directamente conmigo, yo tengo las cajas en la casa. Conmigo creo que también hay unas copias en el paseo La Playa, en Rockland, Rockland Disco Tienda, allá creo que aún quedan unas copias de las que llevé, y si no pues ya él me dirá para llevarle más, pero directamente conmigo, a mí me encuentran en Facebook como Andy Steel, y en Instagram también, y ahí me pueden escribir y hacemos llegar el disco. Bueno Andy, contémosle a la gente qué otras canciones tiene este disco, y mostrémosle este disco así, usted con sus manos, dígale aquí tengo esto, 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 para que toda la gente se enamore también de esta propuesta, que además es muy gráfica. Bueno, vea, nuestro hijo después de 12 años, sé que mucha gente también lo esperaba como nosotros, que está Carretera Hard Rock, nuestro primer larga duración, consta de ocho canciones, abre con una canción que es medio instrumental, que se llama Red Steel, cuenta con la participación de un músico invitado en el saxofón, que es el maestro Wilmar Sánchez del Tropicombo, sigue con el nombre del disco, la canción Carretera Hard Rock, que todos conocen, lanzada por ahí en 2009, sigue Negocio de Amor, otra de esas tragedias amorosas del Andy, en el tercer puesto, y ahí sigue Tu Pasado, Mi Derrota, que es la canción que estamos lanzando y están escuchando hoy, el quinto es Let's Go, La Fiesta, una canción que nos invita a divertirnos bastante, con un sonido bastante californiano, estilo Poison. Fuego tras Fuego, la primera canción que escribí hace 13 años para este proyecto, es la canción que más amo de este disco, quedó como siempre lo soñé, me sacó lágrimas haberla oído, después de tanto tiempo, como quería, tenemos Noches de Rock en el séptimo lugar, que es una canción también fiesterita, y cerramos con La Cereza del Pastel, que es Sexo, Metal y Licor, que es un poco de lo que es Red Steel, entonces los invito a que lo escuchen, también ya está en todas las plataformas, Spotify, YouTube, y me buscan también si lo quieren tener en físico, recuerden Carretera Hard Rock de Red Steel, volvió la fiesta. Volvió la fiesta ahí Andy, nos vamos despidiendo porque se nos acaba el tiempo, pero recuérdeme a la gente de las redes sociales, recuérdeme a la gente, dónde busca toda la propuesta de Red Steel, dónde busca este trabajo de Red Steel. Bueno, primeramente hoy, pendientes en la noche para lo del video, nos buscan Red Steel Medellín, en YouTube, en Instagram, Red Steel Heavy Glam, y en Facebook, Red Steel Glam Rock, ahí pueden encontrar información de todo, diario se está subiendo lo que se está haciendo. Bueno Andy, muchas gracias por acompañarnos acá en Cultura TM, donde nos encanta resaltar esas propuestas culturales de nuestra ciudad, que buscan construir, que buscan transformar, y que buscan demostrarle al mundo el talento local. Con esto los dejo el día de hoy, muchas gracias por acompañarnos. Todo es como parecer, siempre son verdades.